La Alcaldía de Catamayo informa. Una vez más el ingeniero Roberto Jaramillo, director del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del GAD Municipal, dio a conocer que la entrega irregular de agua a la población obedece a que el principal afluente que es el río Catamayo, presenta niveles elevados de turbiedad, esto debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días. El agua en el río Bequerón se pone hecho lodo, hecho barro, no podemos bombear este tipo de agua porque la planta de tratamiento no admite ya este tipo de agua para tratarla. Entonces por esa razón frecuentemente se viene paralizando los equipos de bombeo y realmente no está en manos del municipio no poder dotar agua. Los problemas de dotación de agua a la población de Catamayo no se han generado en la actual administración municipal, sino que este es un inconveniente que se registra desde que existe el proyecto de agua potable, por situaciones ajenas, precisó el director de Ademapal. Eso es algo que se está pasando tanto aquí en Catamayo, en la provincia, en el país entero. Habrá visto usted las diferentes noticias que el invierno está complicando mucho la situación. En algunos también proyectos de agua potable. Hay unas personas que realmente lo saben, lo entienden, pero se hacen los que no lo entienden. Además de ello, el director de Ademapal informó que hoy se detectó un daño en la línea de conducción con la rotura de la tubería, por lo cual el personal de la dependencia está trabajando con la finalidad de normalizar cuanto antes el servicio. Ahora estamos haciendo las piezas necesarias para hacer la reparación. Hemos de paralizar el bombeo por un par de horas para hacer un arreglo inmediato, esperando que esto no nos dé más inconvenientes con el fin de poder restablecer el servicio. Pero si vuelve a llover, ¿qué podemos hacer? En un medio de comunicación local se ha indicado que el proyecto de agua no recibe el mantenimiento respectivo, lo cual ha generado que no se entregue líquido vital normalmente a la ciudadanía. Al respecto, el ingeniero Jaramillo aseveró que no es verdad tal información, ya que para hablar de eso hay que conocer aspectos técnicos, refiriéndose básicamente a los litros por segundo que se entregaban a la población en las diferentes administraciones municipales. Es fácil entenderlo sin que alguien lo explique tanto, ¿no? En la administración 2005-2009 estábamos máximo, alcanzábamos 32 litros por segundo. Eso está en los libros. En la siguiente administración llegamos hasta 49 litros por segundo. Ahora estamos en 60 litros por segundo. Si es que ahora mismo no tuviéramos un mantenimiento adecuado, estuviéramos de los 35 litros por segundo para abajo. Entonces, o sea, no... Es necesario explicar con números para las personas que realmente no están entendiendo esta parte, ¿no? Es sencillo hablar sin conocimiento. El que no conoce puede hablar lo que quiera. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.